bueno pues aquí en pantalla podéis ver lo que es el clon de la time crisis 4 digo clon porque está comprada en aliexpress y no es la original no tiene ninguna marca de nanco por ningún sitio bueno que le he hecho a esta modificación para transformarla en una pistola en una light gun gun for air pues bueno le he añadido el botón b en el lado derecho el botón select pequeñito podéis ver el botón pedal aquí de manera que se coge bastante cómodo y puedes darle así con el botón en el lado izquierdo botón a lógicamente mini stick también muy cómodo porque a la hora de cogerlo así podemos cambiar y movernos aquí el botón start en este lado aquí podéis ver este es el botón mode y un conector gx16 para hacerlo detachable poder quitar y poner el cable esta pistola va a 24 voltios tiene su recoil este recoil va a 24 voltios hay que tenerlo en cuenta lo que he hecho también la cámara evidentemente va adentro y tenía hueco para meter ya la lente de gran angular en el interior con lo cual aquí no se puede quitar pero ya está metida y pues no afecta a lo que es el la estética no de la pistola entonces vamos a verla ahora enchufada y cómo funcionan vamos a ver cómo suena el recoil está parado ahí a 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!